hola a todos y bienvenidos a un nuevo blog de la casa de campo en este caso el número 71 si no me equivoco estoy como acalorada hace un calor hoy impresionante de hecho aquí dentro creo que está marcando ahora 31 grados es que hace muchísimo calor y nada pues acabo de terminar justo de grabar un vídeo que para cuando veáis este blog pues evidentemente ya lo habréis visto un hall de cimán que estuvimos en barcelona unos días aprovechando que había que ir a votar y todas estas cosas y pues aproveché para ir a cimán para comprar las camisetas aquellas que os dije para la actividad de pintarlas y pues nada lo he grabado ahora me voy a ir a la cocina a seguir grabando os quería enseñar la camiseta que llevo de la princesa leia súper chula recomendación de amiga en rebajas si os vais a la zona de regalos del corte inglés donde suelen tener las cosas estas en mi corte inglés lo tienen en la segunda planta donde está la librería que tienen como una zona así de regalos donde los blu-rays donde tiene los funcos y todas esas cosas las camisetas así de licencia las suelen tener regaladísimas aunque esta ahora que lo pienso es del fnac creo que sí que esta la compré justo en el fnac que también suelen tener buenas rebajas de camisetas de licencia pero bueno la recomendación ahí os la dejo aunque esta sea del fnac y pues nada vamos a ver qué nos depara el blog de esta semana tenemos varias cositas por hacer hemos traído ya los paneles solares que madre mía que ganas teníamos de traerlos porque los entregaron en barcelona bueno los entregaron porque yo pedí que los entregasen en barcelona no me había dado cuenta no nos habíamos fijado de que eran tan grandes y hemos tenido que alquilar una furgoneta para traerlos hasta aquí que nos ayudó mi cuñado pero bueno en fin que ya os enseñaré lo que vamos haciendo y pues nada que bienvenidos y vamos a ver pues pues eso que nos depara este blog mándale un saludo a lola que te adora tienes dos personas dos dos que te adoran bueno tus hijas también bastante aquí las pruebas del delito me voy a llevar ahora a la cámara y voy a recoger todo esto un poco por aquí la ropa que os decía uy quién baja por aquí quién baja la lili ya he grabado esto o sea que ya podéis coger vuestras camisetas vale bueno hoy gabriel está un poco triste porque parece ser que se ha estropeado el filtro de la piscina esperemos que no sea nada muy grave y le estoy preparando una tortillita de patatas casera ahora me voy a poner aquí a batir los huevos a ver si así se anima un poquitito bueno esto ya marcha tengo el plato en la nevera para que esté bien frío voy a intentar que no se me cuaje del todo a ver si lo consigo porque no soy yo muy experta pero bueno se va a intentar bueno tiene buena pinta eh yo creo que se va a conseguir esperemos lista tiene muy buena pinta vamos a ver qué tal estoy otra vez fundiéndome y eso que acabo de salir de la ducha pero bueno en fin a cenar a ver el abril va a hacer los honores me has calculado el centro de abril como el meme si que me has pasado vaya pincho lo vas a partir vaya pincho más generoso a ver se me ha cuajado un poquillo ay dios mío es casi muy rápido bueno pero está tiernita no igual no está mal no a ver no está líquida pero es que me cuesta la verdad me cuesta mucho es que no soy experta bueno 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 no está mal mira mira no está mal qué tal está espectacular está rica pero no me mientas es que la gente dice que no se fían cuando tú pruebas porque que eres muy amable está hecha con cariño lo estoy notando ingredientes secretos bueno hemos acabado de cenar la tortilla y hemos puesto un ratito el Grand Prix que yo esto lo veía de pequeña en casa de mi abuela lo han como reestrenado aquí hay un retorno del Grand Prix y bueno está bien porque pues ya no hay toros vaquillas y cosas de esas así que muy bien a mí Ramón García tengo que decir que me cae bien de ¿eh? ¿no? ah sí la Lolita pero esa es la Rosario y yo tengo que decir que a mí me gustaba el Grand Prix pero ¿sabes lo que me gustaba más Gabri? el juego de la OCA me gustaba más ¿tú querías más del Grand Prix o del juego de la OCA? yo creo que solo he visto el Grand Prix y el juego de la OCA no creo que no lo he visto ¿cómo no has visto el juego de la OCA? diría que no ¿cómo es eso posible? no me suena en el Emilia Aragón ven a jugar al juego de la OCA ah sí es verdad ven a jugar con nuestra OCA loca picuacuac ya si una OCA serás en cualquier casilla triunfarás ¿no te acuerdas? no lo he visto mucho oh qué fuerte bueno Lili ya está por aquí con la actividad de pintar camisetas y las pinturas que estamos utilizando son estas que ya os comenté bueno os las enseñé las compré en el Action y la verdad es que parece que van bastante bien estábamos haciendo limpieza ahora que he puesto en el carrito este de Temu las pinturas acrílicas tengo que acabar de ordenarlo pero bueno le está quedando muy chulo a Lili intenta no mancharte el pijama ¿vale Lili? no de hecho bueno ahora te digo porque como son pinturas textiles si te manchas la ropa no se va Lili ¿sabes? ¿y si me compras una bata? necesito sí bueno mira por aquí estoy haciendo la comida de hoy que además estoy aprovechando para grabarla estoy cocinando unos filetes rusos que hacía bastante tiempo que no los hacía de hecho yo creo que no los hacía desde hace no sé dos o tres años que los preparé en freidora de aire así que por aquí estoy haciendo esto bueno y por aquí lista ya para freír mirad que pintaza esto ya está prácticamente caliente me han salido 18 así que muy bien para nosotros cuatro y ahí en la freidora de aire tengo haciéndose las patatas fritas así que bueno voy a continuar grabando y seguimos con esto chichita es la chicha que os gusta no a nadie no le va a gustar ¿qué tal chicas? los filetes rusos más o menos bien ¿a ti te han gustado Emma? muy bien ¿y a ti Gabri? a ti sí que te puedo sacar ¿tan ricos? patatitas para la boca de la Lili por aquí los he hecho poco hechos al punto y muy hechos para mí yo muy hechos están ricos aunque estos estén muy hechos están súper tiernos esta receta la tendréis subida si vosotros veis este blog el domingo 30 creo que es pues el martes 25 es hoy sí ya tenéis subida el martes 25 vale justo ahora lo que acabo de hacer es poner una lavadora he probado este programa que nunca lo había probado es el de higiene esterilización a ver yo no he probado a ver yo ya sabéis que no me encargo de la colada con lo cual es fácil que no haya probado cosas pero he puesto cinco cojines básicamente hay tres cojines que los cosí para el banco de Barcelona que teníamos en el balcón y mis dos cojines de Ikea esos bueno ya os los enseño cuando salgan los míticos cojines en forma de estrella y corazón que los tengo son de mi habitación de cuando era pequeña y los he puesto así porque llevaban bastante tiempo a la intemperie y estaban medio marranos y precisamente el banco es este hoy hace muchísimo aire pero bueno a ver si os lo puedo enseñar lo tenemos aquí lo trajimos bueno lo trajeron Gabri y mi cuñado el otro día entonces lo quiero restaurar un poco porque está súper seco entonces yo creo que lo que voy a hacer es bueno es que no creo ni que me haga falta esto lijarlo porque está sequísimo pero lo lavaré bien y yo creo que lo voy a pintar y lo voy a barnizar este es el que teníamos en el balcón terracita de Barcelona y lo hemos traído aquí yo creo que el otro día no os lo enseñé bien os lo enseño ahora esto es lo que hemos traído de Barcelona que a ver si lo subimos arriba esto es lo que yo ordené el otro día aquí estaba el cortacésped que ahora estamos grabando el vídeo y este mueble es de la habitación de las niñas en Barcelona y lo hemos traído aquí allí hemos dejado otro lo tengo que limpiar bien ahora y estos son parte de sus juguetes que se han traído las barbies y tal y aproveché también más que nada para aprovechar el viaje ya que habíamos alquilado la furgoneta trajimos los caballetes estos son los caballetes que yo utilicé para restaurar todas las puertas del piso de Barcelona no sé si os acordáis de aquel vídeo que elige laqué y todas las puertas pasaron de ser de color vengue a ser de color blanco quedaron muy bien menudo trabajazo me pegué con aquello entonces me los he traído aquí porque he pensado que pueden servir para algo y mirad qué desastre ha ocurrido hoy se me ha caído bueno se me han caído dos de mis fuentes favoritas una de las de horno y otra de estas que conseguí con los puntos de compra de Bonpreu así que es que no es que la pueda comprar otra vez por suerte tenía dos pero me ha dado mucha pena y luego me he traído también una olla GM que tenía extra en Barcelona la iba a regalar pero Gabri me dijo pero si no tienes olla GM en la casa llévatela y así la puedes utilizar en invierno y tal y pues me la he traído esta nueva sin estrenar y pues bueno la tenía ahí en Barcelona esta es exactamente bueno no sé si es exactamente igual no esta es el modelo H la mía de Barcelona es la H Deluxe esta es un modelo inferior pero bueno está bastante bien igualmente y esta me la voy a dejar por aquí así que nada a ver si acabamos de ordenar un poco esto voy a coger ya este a largo porque para el vídeo del césped lo necesitaremos y bueno a ver qué tal queda esta lavadora que estos cojines estaban tan secos que a ver qué pasa con ellos mírate el efecto que me hacen las piernas parece que me haya puesto alguna crema de estas para que te brille la piel y sabéis lo que es mira te está pitando justo ahora la lavadora de los cojines pues esto es el flus flus para que no me piquen los mosquitos porque me ha dado una reacción alérgica antes y me he puesto el repelente pero no el de body spray el repelente de verdad y nada pues me ha hecho gracia porque que te deja las piernas como bonitas y Gabri sigue fuera ya le he dicho que vaya acabando ya porque es muy tarde y me sabe mal por los vecinos porque es que esa máquina hace bastante ruido os quería enseñar porque me compré esto y no os lo había enseñado es un cojack sin azúcar pero no os lo perdáis que resulta que los que no tienen azúcar no tienen chicle me lo dijo la chica del belros que yo suelo ir bueno suelo ir de vez en cuando las niñas quieren alguna chuche y tal y pues vamos al belros que hay en la parte de abajo del corte inglés donde el supermercado y vi que tenían cojacks yo soy mega fan del cojack me encanta los chupa chups que más me gustan son los cojack y de los de marca chupa chups me encantan los de nata y fresa que yo creo que son los mejores y no sé si os acordáis si sois de mi época os acordáis de que había chupa chups de flan o sea yo me acuerdo de eso pero bueno esos no sé si aún los venden pero voy a probarlo a ver qué tal así de entrada saben igual espero de verdad que no tengan azúcar porque son las 9 de la noche y ni de coña yo comería azúcar a las 9 de la noche así que espero que sea verdad están muy buenos a mí me sabe quizás no tan intenso el sabor pero tampoco hace mucho que no me comía un cojack así que no tengo ni idea de si los cojack ahora son menos intensos quizás lo noto un poco más blandurro pero creo que puede ser por el pero creo que puede ser por el calor que hace que es ahora mismo aquí dentro marca 29 grados yo creo que está más blando por eso está rico en el momento no me ha teñido la lengua está bien bueno y me he venido aquí a pintar el muro he pintado ya toda esta parte tenía pintado esto aquí ya veis que toda esta parte es la que ya hice y he pintado ya todo esto le haría falta una segunda capa pero estoy dejando que se seque y he probado lo del rodillo de lana que me comentasteis pero el problema es que se me rompe la lana es que este muro es muy duro es muy muy duro y tiene muchos agujeros si lo veis y la verdad es que lo que mejor va es el de espuma el de lana se me queda completamente liso y no no me coge así que lo estoy haciendo así voy a ver si no me canso mucho y consigo acabar hasta allí buenos días bueno no falla pinto el muro y llueve yo creo que cada vez que he pintado el muro ha llovido es tipo como cuando Gabri tiende pues igual así que bueno yo creo que ya se había secado mirad os muestro mirad me hice con un embudo tal y como me dijisteis así que estoy recogiendo el agua que ahora realmente no está lloviendo tanto es una lluvia es una lluvia de estas pero bueno algo entrara hemos venido a Leroy Merlin a comprar y siempre pillamos ideas de la exposición pero creo que no se puede Lili porque es de la exposición luces solares chicas mirad que chulas están bonitas están bonitas están bonitas pues no están mal de precio mira valían 19 y están a 16 las niñas quieren esto porque les recuerda chedoso y porque Emma y porque también pues jugamos en el móvil si cuando alguien esté buceando puede ver estas algas ah lo que pasa es que se nos va un poco de precio esto para jugar H2O Lili que has encontrado que aquí pone Lili pone tu nombre en esta lámpara tienes que pedir para el Paranoel papá Noel regálame esto ya tiene nombre el unicornio se llama Lili muy bien mirad esta es la mía la de la puerta es el verde jade esmalte al agua ecológico de Titan Lux que siempre me preguntáis lo tenéis en los vídeos pero bueno esa es mirad lo que hemos encontrado son las baldosas de nuestra mesa con lo cual si se rompe alguna se puede cambiar o poner el suelo a juego que bueno hemos venido al Carrefour y tienen una cantidad de vajillas bonitas que hacía mil años que no venía yo al Carrefour y mirad son todas muy bonitas mil años mil años esta es o sea esta y esta me muero con el plato de postre mira 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 que bonita esta me encanta muero yo me enseño la que me gusta me gusta esta ah mira es esta Lili y a mí esta les gusta la misma mirad lo que he encontrado en el Carrefour pero esto me pone que es de UK ambrosía esto no tendrá nada que ver con lo de canarias pero mira y este postre de Baileys cream dessert chocolate 4,95 se lo cobran por eso tienen aquí como una sección así con cosas de importación madre mía la que va a caer o sea el temporal o sea hace un viento cuando nos quedamos sin electricidad fue por una tormenta eléctrica que se cargó el transformador no sé cómo vidas muy por aquí tengo unas cosas muy chulas que compré en Temu que ya han llegado de hecho esto lo compré estas dos cosas las compré y esto es de lo de la granja que me salieron mosquiteras y Gabri me dijo ay pues pide una mosquitera y está súper bien porque es una mosquitera de estas que tienen cremallera voy a abrirla a ver si os lo puedo enseñar a ver uy como estoy abriendo que no se ve uy ah no que esto es el doble todavía madre mía es que es gigante a ver madre mía que lío estoy haciendo aquí aquí está la cremallera ¿veis? entonces esto supuestamente es para esta ventana lo que pasa es que todavía no me he decidido si quiero poner la mosquitera aquí o no realmente con este color gris creo que no se vería tanto ahora lo probaremos y lo bueno es que como tiene la cremallera pues puedes abrir y cerrar sin ningún problema y yo lo que entiendo es que puedes usarlo para ventanas más pequeñas ¿no Gabri? si simplemente la abres como tiene el velcro es que ves tiene velcro por dentro también o sea aquí donde la cremallera tiene velcro lo cual yo creo que podrías si las separas tener dos mosquiteras más pequeñas si lo que pasa no tendría mucho sentido ya lo bueno de esta es que las vas a ver ya ya no si no lo digo por eso digo que es una cosa que se podría hacer viene con la cinta de doble cara para poder bueno que esto es velcro realmente también y esto es lo que cogí en la granja pero esto me lo compré porque tenía que hacer un pedido para unos regalos que no os puedo enseñar que le he cogido a mi hermana que ella me pidió un libro y ese libro ya se lo compré pero le quería poner alguna cosa extra ya os lo enseñaré en el próximo a ver si para cuando hagamos la fiesta os lo puedo enseñar pero es que me da miedo que lo vea y no os lo enseñe pero bueno encontré estos carteles que esto me costó creo que un euro con 42 céntimos ese tipo de de importes los suelo recordar bastante y no sé si lo reconocéis las que seáis fans de las chicas Gilmore seguro que lo reconocéis es el cartel de la cafetería de look del dinner y lo que me ha sorprendido un montón es que es tipo banderola o sea esto no es de papel o sea a mí me ha recordado luego lo abro bien y os lo enseño pero es tipo es como una tela tipo como banderola ¿veis? no sé si lo llegáis a ver y está muy bien por el precio que me costó tenían otro modelo también estoy a punto de coger las dos pero dije escoge una y ya está y luego me pillé un pijama que ya tengo uno tenía otro pijama de estos de la granja y este me lo pillé porque son pijamas que están como a 3 euros o así y son muy muy cómodos os lo voy a enseñar a ver si lo puedo abrir espera ¿veis? es así como de corazoncitos y es súper cómodo viene el pantaloncito y luego la camiseta que es así de tirantes muy mono y el otro que tengo es como de donuts yo creo que os lo había enseñado ya y son súper fresquitos y pues me gustó mucho además la goma no aprieta nada es muy cómoda y pues nada esto es lo que he comprado en Temo y vamos a ver si probamos la mosquitera y a ver qué más hacemos por aquí también tengo el resto de plantas que me faltan por plantar que esto es las que visteis el vídeo de las rebajas de Carrefour ya lo habréis visto que compré suculentas cactus como le queráis llamar para seguir rellenando el jardín y por aquí que esto no lo habréis visto todavía tenemos los paneles solares nuevos que estamos grabando vídeo de EcoFlow esto lo veréis la semana que viene probablemente el lunes mirad qué pedazo de paneles solares tenemos aquí abajo que Gabriel ha hecho como una casita este es el Delta 2 Max que es bastante más tocho que el Delta 2 y pues nada ya os contaré ahora lo que voy a hacer es limpiar un poco aquí la ventana que hay mucho trasto además y así ya la dejo limpia para instalar la mosquitera que no quiere instalarla sobre sucia vale veis Gabriel la está poniendo desde fuera y no se ve tanto la verdad es que este color gris hay que decir que se disimula bastante y yo creo que no me va a perturbar sí la vamos a poner creo que sí que lo podemos poner porque no se ve muchísimo o sea a ver desde fuera así que afea un poco pero como en esta temporada de verano no comemos aquí en el porche vale pues lo ponemos te traigo la cinta esto básicamente es como de doble cara bueno de doble cara por un lado tiene adhesivo y el otro velcro ¿no? sí es un velcro así así va quedando aquí lo único malo es que esto Gabri dice que es más largo es un pelín más largo y no sé porque las medidas eran exactas lo midió Gabri y era exactamente el tamaño de esta ventana pero por lo que sea es más largo y hacer eso era porque corrijo corrijo que Gabri dice que es que no es que estén mal las medidas es que eran unas medidas estándar y él me dijo las más aproximadas ¿no? claro o sea yo daba por supuesto que se podía cortar por eso no podía sentir mejor no hace falta poner en este lado y dejarlo así se aguanta bastante bien es más que nada porque no se cuelen pero que crees que si no entrarán por aquí pues ponlo si crees que se van a colar se ponen una mosquitera y se cuelen claro por no poner una mosquitera que luego se cuelen los bichos más que nada de calidad ¿qué tal la ves? está muy bien la verdad es la mejor mosquitera que hemos tenido hasta ahora estas para Barcelona nos vendrían muy bien quizás deberíamos comprar estas para Barcelona estas están muy bien aquí se te ha quedado un poco bajo bueno ya está la mosquitera yo creo que ha quedado bastante bien mira no sabía qué hacer con las piedritas estas que se iluminan estas son de Temo también y encima es que tenía más porque compré estas de color hinches y he pensado ponerlas en un botecito esto es de una vela que se gastó la he limpiado y a ver si se ilumina rollo lamparita voy a echar estas también y 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 vamos a ver qué tal no había olvidado enseñaros el agua que recolecté el otro día muy buena idea lo del lo del embudo pero mirad qué poca y mira que cayó una buena tormenta pero no ha llegado ni a 8 litros lo que quiero es he visto que venden como unas ánforas súper bonitas que se pueden conectar a lo que son los canalones y ahí hacer como una conexión para que directamente todo el agua se vaya a la ánfora no sé si alguna de vosotras tiene ese sistema y me quiere contar qué tal hoy tenemos también barbacoa pero está el fuego un poco loco porque hace mucho viento ya me quema guantes tengo miedo a las espurnas que no veas voy a poner a limpiar mi trocito de jardín que me hice porque mirad qué desastre o sea es que lo de los pinos es es todo el rato así tengo unas ganas de quitarme de encima estos dos pinos porque entre la procesionaria y el follón que dejan o sea es que es todo el rato o sea solo que se levante un poco de viento ya está todo así y es constantemente limpiar así que nada todo parece que va bien solo hemos tenido una baja por allí es hasta un poco pero bueno parece que todas resisten bueno parece que ya va quedando un poco más limpio es súper complicado de verdad que lo de los pinchos estos del pino es horrible o sea es súper difícil de limpiar lo que voy a hacer ahora es limpiar un poco lo que es la parte esta de la ladera porque quiero poner plantitas por ahí para que quede como más bonito y luego allí arriba lo limpiaré todo y pondré un banco vale he despejado ya un poco toda la tierra siguen quedando porque es muy difícil limpiarla entera sin llevarse prácticamente toda la tierra pero bueno ahora lo que voy a hacer es cambiar esa de ahí que está más muerta que nada voy a poner otra aquí y luego lo que voy a hacer es poner varias por ahí por la laderita esta para que se disimulen un poco las raíces de todas maneras al haber quitado las piedras ya queda mucho mejor y lo siguiente será limpiar ese trocito que es donde quiero poner el banco vale voy a empezar por estas dos esta la voy a poner aquí y esta más pequeñita en la que se ha muerto para que veáis que no os miento cactus colexis ¡Gracias! Vale, pues uno hecho. Vamos a seguir. Vamos ahora con este que es el que se murió y vamos a poner este. Vale, ahora voy a poner algunas por allí. Yo creo que voy a empezar. ¡Gracias! Vale, ya tengo estas dos. Yo creo que ahora voy a poner otra por ahí y luego creo que pondré otra por ahí. Bueno, pues he terminado ya con lo que son las suculentas cactus o como queráis llamarle. Me he encontrado una cosa rarísima aquí. Mirad lo que me he encontrado. O sea, es como una especie de... parece una concha, pero está de color azul. O sea, mega raro. Ahora limpiaré esta parte de aquí arriba. La rastrillaré bien para poder subir el banco. Pero bueno, esto ha quedado así y yo creo que aquí le iría muy bien llenarlo. O sea, poner muchísimas más de estas creo que quedaría súper bonito. Así que yo creo que conforme vaya viendo iré comprando y así vamos rellenando. Bueno, y este es el resultado final por el momento. Ya he quitado todo eso. He tenido que mover kilos y kilos de piedras y tierra porque no hacía más que salir de todo. Y lo que voy a hacer es comprar más suculentas. Me encanta cómo queda. Suculentas cactus, como queráis llamarle. Me gusta mucho cómo queda y creo que se disimularía bien. Bien, entonces aquí ahora vamos a traer el banco, pero os muestro para que veáis que no exagero. Todo esto, todo esto ha salido de ahí. O sea, de aquí, de este trozo, que es donde vamos a poner el banco, y de ahí, de la laderita. Entonces aquí con Gabri habíamos pensado, todo esto hay que limpiarlo evidentemente, que podríamos poner alguna barandilla tipo celosía, no entera, ¿eh? Sino como hasta aquí, que salga del muro y que llegue hasta aquí y hacer un pequeño jardín vertical para tapar un poco la parte esta fea de arriba hasta que decidamos qué hacer. Y ahora sí os enseño el resultado final un poco también con las cosas que hemos ido poniendo aquí últimamente y con el banco. Así queda el banco. Yo creo que le da un toque guay, además, si te sientas ahí, tiene buenas vistas, porque se ve toda la zona de la piscina, y la verdad es que queda guay. Entonces ahora la idea es poner más suculentas por ahí, hacer la barandilla esa que os decía ahora, y no sé, poner más tiestos por aquí, pero bueno, me gusta, ¿eh? Me gusta cómo ha quedado. Creo que queda chulo. Y las vistas desde el banco, que ahora esa parte está un poco desordenada porque se acaban de bañar y están las toallas y todo por ahí, pero bueno, sería esta la vista, que yo creo que también queda muy chulo. Y este banco lo voy a pintar de verde. La parte negra la dejaré negra, pero lo que es la madera, que además está ya muy seca, la voy a pintar de verde y lo voy a barnizar también. Mira, te estoy estrenando el pijamán, muy cómodo, y justo me he acordado que tenía unos más, pues aquí guardados, madre mía, que se me cae. Y yo creo que me sirve justo, yo creo que sí. Voy a tratar de ponerlo y si me cabe, os lo enseño montado. Y ahora está viendo aquí. No, no lo está viendo, se ha sobado. Crímenes imperfectos. Ahora, cuando se acuesten las niñas, veremos a Udlander, que toca. Y estamos con la mosquitera, muy bien. Bueno, efectivamente le va perfecto. Sí que es cierto que es un poco más estrecho el cartel y me ha quedado un poco torcido, así que mañana con un poco de celo ya lo arreglaré, pero es muy bien. Me encanta. Ahora hay que decidir dónde ponerlo. A ver, este creo que quedaría muy bien en la cocina, claro. Pero tengo que ver, a ver si cabe, si queda bien. Pero bueno, muy chulo. Me costó 1,42. Os lo he dicho antes, pues sí. Es que me costó muy barato. Y estoy muy feliz. Bueno, ya está aquí el blog número 71 de la casa. No sé si habrá quedado un pelín más corto de lo habitual, pero ha sido una semana un poco complicada. La verdad, mira, llevo el collar que me hicieron las niñas. Es que creo que de hecho pone Lili. No sé si os lo había enseñado. En vez de poner mi nombre, puso el suyo. Pero bueno, en fin. Al final creo que no os enseñé tampoco cómo habían quedado las camisetas. Hicieron, pintaron camisetas y pantalones. Y la verdad es que es súper bien la pintura esa. Y ahora nosotros nos vamos a ir, que tenemos un cumpleaños. Ya nos estamos arreglando. Y yo justo estoy grabando esto para cerrar el blog. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Ya para el próximo creo que empezaremos seguramente con el tema de la celosía. Voy a pintar ya, porque no os lo enseñé. Se me pasó completamente. En el siguiente ya os lo enseño, lo que compré en Leroy. Pero cogí, me compré la imprimación. Que además les han cambiado como el diseño a los botes y no lo encontraba. Pero he comprado la imprimación y voy a pintar la otra puerta de entrada. La del garaje para que queden exactamente iguales las dos. Y así sean, pues eso, que vayan como más a juego. Porque si no ahora hay una verde y la otra es marrón. Entonces la voy a pintar. Ya tengo la imprimación. Compré también una esponja de lija que las tenían genial de precio. Creo que me costó 89 céntimos en el Leroy. Súper bien. Normalmente me costaban un poco más caras y haré el banco. Seguramente también me ponga con el banco. Pero bueno, que lo dicho, que espero que os haya gustado el vlog. Que no os importe que haya sido un pelincito más corto. Y a ver qué tal lo pasamos hoy. Es una pena porque habíamos quedado para ir a la piscina con las pelinitas y tal. Pero está súper nublado. Está muy muy nublado. En fin, estaba lloviendo bastante estos días. Lo cual es bueno. Bueno, yo lo agradezco porque estaba todo muy seco. Y la verdad es que da miedo el tema de los incendios. Pero bueno, eso, que no me entretengo más. Que espero que os haya gustado. Si así ha sido, ya sabéis que le podéis dar like. Que me ayuda un montón. Lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien. Y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo. Para no perderos ninguno de los contenidos. Os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram y de TikTok. Que por aquí os la dejo. Y sin más, que acabéis de pasar un muy feliz día. Un besito. Y hasta la próxima. Adiós.